Buenos días. En esta presentación les estamos dando la bienvenida a todos los estudiantes que se han matriculado para la nueva cohorte de la especialización interinstitucional en docencia universitaria. Mi nombre es María Teresa Alcalá, soy la directora de la carrera y voy a presentarles a dos personas que ustedes seguramente las conocen cuando hicieron los trámites de inscripción, la profesora Marcela Domínguez y la profesora Yamila Liva. Nosotras tres constituimos el equipo de gestión de la carrera. Yamila cumple funciones de coordinadora académica y Marcela atiende todo lo que son los trámites más de gestión administrativa académica. Juntas formamos un equipo con el que esperamos ayudarlos a ustedes a transitar este camino que dura prácticamente dos años. La carrera, el plan de estudio prevé un desarrollo presencial de 18 meses y luego determinado el cursado de la carrera tienen tres meses más para presentar su trabajo final. Ahora las dejo a Marcela y a Yamila que van a comentar cuáles son sus tareas y la relación que van a establecer con ustedes. Bueno, como coordinadora académica voy a estar a disposición para hacer el seguimiento académico de cada uno de ustedes, es decir, poder orientarlos en cuestiones vinculadas con la asistencia, la regularidad, la entrega de los trabajos prácticos, las instancias de relaboración de los trabajos, si fuera necesario el proceso de evaluación. Así que bueno, conmigo pueden contar para todo ese proceso de aprendizaje y cursado de cada uno de los espacios curriculares. Bueno, en mi caso, como mencionaba la profesora Alcalá, me voy a acompañar en todo lo que hacen las cuestiones administrativas, a todos los requerimientos que ustedes realicen de documentación y también estar acompañando para cumplimentar todo aquello que hace tanto lo administrativo para garantizar la regularidad en el cursado de ustedes. Vamos a tener contacto directo en el aula virtual y la mensajería del correo electrónico. Bueno, entonces, ven ustedes que tienen distintas vías para establecer comunicación con nosotras. El compromiso nuestro y de la facultad en este sentido es que ustedes puedan realmente cumplimentar las tareas académicas con las que van a poder arribar a esa meta que es el título de especialista en docencia universitaria. Pero necesitamos de ustedes también el compromiso del cumplimiento de las tareas, de la asistencia a las clases presenciales, del cumplimiento de las actividades que los distintos profesores vayan planteando en el aula virtual. Este es un contrato pedagógico que establecemos con ustedes. Sabemos que el alumno adulto tiene una vida familiar, una vida laboral que tiene que también cumplir otras tareas. Por eso es fundamental que aprovechen las instancias presenciales aquí en la facultad cuando se desarrollan las clases y todo lo que la facultad pone a disposición de ustedes para ayudarlos a que puedan cumplir cabalmente su trayecto de formación. Esto no se trata solo de conseguir un título, sino de formarse para desempeñarse como docentes con un fuerte compromiso tanto ético como político y profesional. Ya veremos a lo largo de las asignaturas por qué estamos diciendo que la docencia implica un compromiso ético, político y profesional. Muchas gracias.